¿Cómo llevar un estilo de vida saludable? Si tienes realmente sobrepeso, tienes obesidad, ¿qué tienes de más? Si tienes músculos, si tienes agua, si tienes grasa de más. Y en base a esto ya empezamos a un diseño especial que se hace para cada persona, de acuerdo a todas tus características y tus gustos por la comida. Porque, por ejemplo, yo no te puedo dar chayote en tu dieta, aunque sea muy saludable, muy rico, si a ti no te gusta el chayote, ¿no? Entonces tiene que ser un diseño muy acorde, como hacer una camisa, como si fueras un desastre, porque te puede hacer una camisa, así se tiene que medir todo, ¿sale? Ir checándolo, que te guste, que te quede, que no te haga daño, porque la dieta tiene que ser inocua. Entonces, ya que quedó esa dieta correcta, empezamos un estilo de vida saludable. ¿Y qué es un estilo de vida saludable? No solamente es comer bien, es hacer ejercicio y dormir, que es muy importante. Mucha gente, muchos de mis pacientes llegan porque tienen el músculo bajo y la grasa súper alta. Y esto es también porque no descansan correctamente. Mira, lo primero que tienes que hacer, ya que sabes cómo está tu composición corporal, es empezar a desayunar. Ese es un hábito muy malo. Los hábitos te llevan a generar un estilo de vida saludable. Desayunar, que no pases entre 30 y 40 minutos de que te despiertes a que desayunes. Tienes que desayunar algo muy tranquilo. Yo lo llamo primero al despertar y luego desayunar. Al despertar, por ejemplo, que te tomes un tecito con leche, un poquito de yogur, cafecito con leche no es malo para nada, un poquito de avena, una tacita de fruta. Esto es con lo que empezamos. Luego desayunar correctamente y hablamos mucho de que en Veracruz se carece de proteína, proteínas de alta calidad y se exceden en los carbohidratos con grasa. Te tienes que prevenir, ¿sale? Tienes que ir por tu súper antes con la lista que te dio el profesional. Te tienes que ir por la lista que te dio el profesional y si te toca de colación, por ejemplo, hay muchísimas colaciones muy poco calóricas como el pepino, una tacita de eso tiene solo 20 calorías, 20 calorías, muy poquitas. Puede ser una naranja, un puñito de cacahuate, eso es genial. Son grasas buenas, una manzana, una pera, tiritas de zanahoria. Son cositas con las que te tienes que prevenir para no caer en la tentación de la galleta excesiva. Bueno, el tip principalmente para empezar a las amas de casa son tres, así, el guisado. O pollo o rezo pescado, que hablamos de las proteínas de alta calidad, pollo, rezo, pescado, huevo, queso, ¿sale? Y las de baja calidad, yo las llamo de baja calidad a todos los embutidos como el jamón, las salchichas, el chorizo, porque si de hecho la carne tiene grasa, imagínate el proceso con el que lían la salchicha o el jamón, que lo ponen, lían la carne con grasa y aparte le ponen soya y en su defecto harinas, ¿sale? Entonces solamente estás consumiendo 13% de proteína. Entonces si te haces, por ejemplo, un sandwichito, un sandwichito de pan, mayonesa y jamón, estás consumiendo un sandwichito de grasa, ¿no es así? Pan con grasa, ¿no? Entonces si te haces un sandwich, por ejemplo, de atún o de pollo, es genial. El pan no es malo, lo malo es con lo que lo rellenamos, principalmente. Y los guisados, el famoso guisado jarocho, ¿no? Pollo, rezo, pescado, en el guiso que ustedes quieran, lo que más les guste, solamente la regla es no frito, no capeado y no empanizado, ¿sale? Son como que las reglas principales que tenemos que basarnos, ¿sí? Puede ser a la mexicana, en un estofado, barbacoa, ¿por qué no? El consultorio es el Corporativo San Gabriel, que es Alacio Pérez, Casi Esquina Carmen Cerdán, en el piso 3, consultorio 302, Nutriactitud, se ve, Nutriactitud. Mi teléfono es 2299-05-5882. Pues que a toda la gente una invitación para que visiten a los profesionales de la salud. Los nutriólogos somos los únicos, que somos los encargados, los profesionales, de ubicar, de recomendar una dieta saludable. Que por favor dejen de hacer dietas que son diseñadas para otras personas y que les hagan un régimen diseñado para cada uno de ustedes.